Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos aquí en su canal favorito Enlace Veracruz 212, cafeteando la noticia, ya se ve usted Con un gran amigo y un político 100% experimentado Que va a poder sacar adelante un proceso histórico en la Cayucan Estamos con Cuitláhuac, condado Escamilla, alcalde electo Que a partir del primero de enero va a entrar en funciones Cuitláhuac, señor alcalde, es un honor tenerlo en este programa ¿Qué tal José Luis? Muchas gracias por la invitación que me haces Y pues ya estamos a punto de iniciar un proceso Que nos va a tener prácticamente los próximos cuatro años Al frente de la administración y queremos hacer muchas cosas Bueno y gracias por darme la oportunidad de estar contigo Gracias por abrirme los medios de comunicación Para que platiquemos tantito de lo que va a ser nuestra próxima administración Seguramente ese es el tema que vamos a plantear O no sé cuál tema vaya a ser, pero aquí estamos Sí, por supuesto, realmente hablar de todo lo que se va a hacer Y todo lo que se puede hacer y se debe hacer por la Cayucan Es un tema amplísimo Tendremos que estar haciendo continuamente Entre místeres de seguimiento Pero vamos a empezar, como dice el alcalde, con un poco de diálogo Acerca de lo que son los planes de trabajo que trae usted, alcalde En materia de obras públicas, en materia de desarrollo social En materia de sacar algunos retrasos históricos de la Cayucan Que sabemos que es una ciudad histórica Una ciudad muy importante para el sureste de la república Ni más ni menos que la llave del sureste Así bien llamada Acabamos de hacer un recorrido por algunas colonias con el señor alcalde Y hemos sido testigos de cómo hay algunos proyectos verdaderamente muy interesantes De circuitos intercolonias De sacar adelante unas zonas que sufren un tremendo abandono Donde está gente, 5, 6, 7 colonias Alrededor de áreas verdaderamente abandonadas Donde hace falta colectores, etc Pero yo quisiera que usted nos platicara de esos detalles A donde estuvimos recorriendo ¿Qué planes hay? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los plazos que se tienen para hacerlos? ¿Los recursos? ¿Cómo están previstos? ¿Y cuál es el objetivo general de ayudar a la gente? Que usted nos pudiera escribir esto Primero quisiera comentarte Que nuestra administración Queremos tener una cercanía con el ciudadano Eso es lo fundamental Eso es lo importante Que esa cercanía se traduzca en confianza Se traduzca en que juntos podamos transformar a Cayuca Es decir, antes de hacer una acción Antes de hacer una obra Antes de generar algún proyecto Primero le tenemos que decir a la ciudadanía Lo tenemos que, en la práctica En los hechos Ser muy evidentes El tema de la transparencia Es un asunto que está reglamentado Es un asunto de ley Pero nosotros Aparte de que esté reglamentado Y cumplir con el tema de la transparencia Vamos a ser demasiado evidentes Cada centavo Cada recurso que sea administrado por nosotros Va a estar muy al escrutinio público No nada más de las autoridades que son encargadas Como el ORFIS Encargadas de supervisarte Quiero que también me supervise la ciudadanía Tener un nivel de confianza con la gente Y saber que si estamos en las mismas sintonías Se pueden hacer más obras Una vez que tengamos ese nivel de confianza Necesitamos la participación de la ciudadanía Si no hay participación de la ciudadanía Es porque está haciendo algo mal La administración pública Y si hay participación de la ciudadanía Podemos encabezar nuestro proyecto En los distintos rubros Como es apoyo al campo Como es apoyo al sector educativo Como es infraestructura En todo Tiene que participar con nosotros la ciudadanía Para que Y opinarnos Y decirnos Si el proyecto que le estemos presentando Por ejemplo En el caso de infraestructura Estamos pensando En hacer algunos circuitos intercolonios Intercolonios Acá yucán A pesar de que La población se concentra La población Que somos un poco más de 107 mil habitantes El 70% de ellas Se concentra En la ciudad No tenemos un solo circuito Intercolonios Y la apuesta es Lograr Interconectar Lo que hoy A pesar de que En algunas colonias Lo divide un puente Lo divide una calle pavimentada Lo divide Algunas Algún colector Nosotros queremos empezar A conectarlas A todas las colonias Para que haya una Mayor fluidez Y que no Unas colonias Se queden rezagadas De otras Como las que Acabamos de ver En el caso de las cruces En el caso de la salvadora Allende En el caso Tenemos que conectarlos Y conectarnos nosotros Para que Podamos Primero Que la plusvalía De los propios terrenos Empiecen a subir Y nos interesa Que vivamos mejor Que vivamos Más cerca Más juntos Así puedan tener acceso A la seguridad pública Así puedan tener acceso A una ambulancia A algún siniestro Nos comentaban hace rato Mira aquí Hay un incendio Pero no puede entrar Bomberos Porque no hay camino ¿No? Son temas Que vamos a A priorizar A ver Aquí hay una parte Importantísima De lo que nos comenta Alcalde Es evidente Que La inversión En materia De infraestructura Carretera O de caminos Es sinónimo De desarrollo social ¿No? Claro Por cosas tan simples Como usted está planteando O tan complejas Según se quiera ver Ahí donde no hay un camino Pues no entra Una ambulancia Por ejemplo O no entra Un carro de bomberos Donde hay un camino No tan solamente Entran esos servicios Sino que también Entran Inversiones Entran Recursos económicos Públicos O privados Y eso genera Empleos Eso genera Desarrollo social Salud Educación Etcétera Entonces la parte De los caminos Es fundamental Que son estos circuitos Que está usted mencionando Pero hablamos De una idea De dos circuitos Un circuito Que está Digamos Avanzado Que se terminaría En una parte Digamos Más interna De la ciudad Y un segundo circuito Que abarcaría La parte periférica De la ciudad Es correcto Así es Mira Queremos Sentar las bases Para el futuro Y para el desarrollo De Acayucan Yo estoy pensando A corto plazo Estoy pensando A un año Estoy pensando A cuatro años Estoy pensando A diez años Estoy pensando A veinte Estoy pensando A treinta años ¿A dónde debe De crecer La ciudad De manera ordenada? Si tú te das cuenta Acayucan Prácticamente Del lado De 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 la autopista Sayula Que sale Sayula De Alemán Hacia acá Ya no tenemos Nosotros Terreno Para crecer Del lado Del panteón Municipal Que colindamos Con el municipio De Oluta Tampoco tenemos Terrenos Para crecer Es decir Hay una área Donde aún Hay Muchas formas De crecimiento Y de desarrollo Y hacia ahí Nos queremos Encontrar De manera Muy ordenada De manera Escalonada Porque a mí Me gustaría Hacer O proponer O dejar Esas bases Sentadas De un circuito De un periférico Entre La costera Del Golfo Y la autopista Digo Ese es un proyecto Que no tendremos La capacidad De hacerlo En la administración Pero por lo menos Ya dejar Las bases Sentadas Para la Cayucan Desde aquí Estuviéramos Aportando Nuestro Granito De arena Sembrar La semilla Trazar El camino Entre la Carretera Costera Y la Autopista Y Obviamente Posteriores Administraciones Tendrían que Pavimentar Etcétera Pero esto es Sumamente interesante A ver Estamos hablando De Una carretera Costera Que nos comunica Con La colonia Fredepo De este lado Que nos comunica Con la Chichigua Del lado izquierdo Que va caminando Hacia lo que es La El tecnológico De Acayucan Hacia lo que es Este frigorífico Etcétera Y De ahí también Del otro lado Este circuito Abarca O pasa Por lo que sería La colonia Las Cruces Digamos Y va a ir a dar A lo que es Entiendo Aquellas comunidades Como Cuadra y Piña Como Este Congregación Hidalgo ¿Es correcto? No No hasta No hasta allá Pero tendría que salir Aquí por la deportiva Ah bueno Que es correcto Si te das cuenta Si te das cuenta La zona Que estamos La zona que habitamos En Acayucan Es como Un triángulo Este Que es La costera del Golfo Y es la parte De la autopista Falta cerrar La parte de arriba Y esa parte de arriba Pues ahí está Ahí está La colonia Las Cruces Ahí está La colonia Magisterial Ahí está Este La deportiva Toda esa área De por allá Tendríamos que Empezar Activar Este O O abrir Ya Algunas Algunas carreteras Para que Este Nos podamos Podamos tener El desarrollo Hacia esa Hacia esa área Muy bien Acá ya tenemos Que hacer un corte Y a mi me gustaría Muchísimo Volver con este Tema Porque es un tema Verdaderamente Histórico Y es un tema Que estoy seguro Que a los acayuqueños Les importa muchísimo Porque como usted Muy bien explicaba Acayucan Ya no tiene Más terreno Para donde crecer Sino hacia Aquellos sectores Hacia aquellos sectores Así es Y crecer de manera ordenada Y crecer de manera ordenada Es decir Este Queremos Pero Todos los proyectos Que traemos Y sabemos que Los recursos Públicos No son los suficientes Para todas las demandas Por eso Vamos a acercarnos A Este A las Autoridades Federales A las autoridades Estatales Al gobierno del estado Al Congreso de la Unión Al gobierno del estado Para que nos Ayude A hacer este gran frente Que queremos Y que también El propio Gobierno federal Y que el propio Gobierno del estado Le apueste A la transformación De Acayucan Como un dato Para que Cuantifiquemos Los números De cada 100 pesos Que Está conformado El presupuesto Federal 4 pesos Son destinados Para municipios Solo 4 pesos De cada 100 pesos 16 pesos Son destinados Para los estados Las entidades federativas Y el resto Es destinado Para el gobierno federal Es decir En esa misma Participación Me gustaría Que nos ayude El gobierno Del estado Me gustaría Que nos ayude El gobierno federal Que con cada Peso Que nosotros Aportemos Para una Determinada obra Que transforme Acayucan Pues la federación Nos pueda dar Por lo menos El 50% Y el estado El 20% Con eso Generaríamos Haríamos De este recurso Que tenemos Lo haríamos Basto Lo haríamos Lo suficiente Para más acciones De las que queremos Nosotros Lograr Aterrizar Alcalde Le agradecemos Esta participación Vamos a un descanso Y regresamos Con esta Interesante plática Pásalo usted bien Y muchas gracias Mi estimado alcalde